Una clase prepa es una clase muy grande, es de 40 a 50 alumnos más o menos, y es muy difícil, es mucho trabajo y también es la ocasión de darse cuenta de que no sois los mejores. Es algo que duele un poco, me imagino que sois los mejores de vuestra clase o los segundos mejores, y cuando vais a entrar a prepa o si entráis a prepa vais a ver que hay mucha gente que ha sido el primero de la clase toda su vida, y algunos de ellos son mucho mejores que vosotros, se les da mejor mate, se les da mejor física, se les da mejor todo. Y puede ser un poco duro para la autoestima, pero también es algo positivo porque así aprendemos y mejoramos como seres humanos, porque nos damos cuenta de que las notas no son todas, si no os habéis dado cuenta, y también de que incluso si empiezas siendo el peor de la clase o siendo uno de los peores, siempre puedes mejorar. Nadie sabe quién va a ser el mejor de la clase al final de los dos años, siempre se puede mejorar, y eso es muy positivo. Bueno, pues yo la verdad diría que una clase prepara primeramente tiene como objetivo, como su nombre indica, prepararte a los concursos para entrar en una grande col, para seguir un curso de ingeniero. En una prepara, como Tiffen lo dijo, es una clase donde se reúnen las mentes, una de las mentes más brillantes de toda Francia y nada más de Francia, de gente que viene de todas partes del mundo. Es como si hubiera una clase que reuniera a todas estas personas, y bueno, sí, obviamente que hay competencia, obviamente que va a haber mejores estudiantes que otros, pero creo que esto nada más puede ser benéfico, porque te muestra que, ok, tú no, tal vez eras el mejor en tu otra escuela, en la escuela que estabas antes, pero ahora pues tienes que saber sobrepasarte, tienes que saber adquirir métodos de trabajo que te van a servir a lo largo de toda tu vida. Y creo que eso es una de las cosas por las que personalmente yo me inscribí en prepa y por las que pienso que es una de las mejores formaciones científicas en Francia. Y también la solidaridad. Creo que es algo que olvidamos mencionar, pero aquí hay una solidaridad increíble entre la gente, entre los alumnos. Nos ayudamos mucho más que en el liceo, o sea, eso es muy diferente de todas las clases de antes. Hay una solidaridad extraordinaria. Nos ayudamos, aunque no sea muy benéfico para los otros ayudarnos porque ellos ya han hecho ese problema o porque ellos ya han entendido esto, nos van a ayudar porque saben que nosotros vamos a estar ahí para ellos en los momentos difíciles también.